El pelotero de grandes ligas, Stalin Castro, hizo entrega de útiles escolares a estudiantes de escasos recursos económicos en la ciudad de San Fernando de Montecristi. Al acto de entrega de los útiles escolares, a cargo del reconocido periodista Santos Vázquez, se realizó en el Centro Educativo Francisco Javier, donde Stalin Castro inició sus estudios primarios. La directora de esa escuela, la licenciada Vilaros Peña, agradeció a Castro en nombre de todos por tomar en cuenta a dichos estudiantes. Stalin Castro, que es un hijo de esa escuela, y siempre ha dicho presente a Santo Vázquez, que es su asistente. Y es una tradición, lo hemos hecho en otras ocasiones, aunque el año pasado no se hizo por la pandemia, pero ahora que se le dio apertura al inicio del año escolar 2021-2022, entonces Stalin me ha mandado, él no ha podido venir, pide excusa. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal morrodigital.com. Voz informativa, Rafi Rafael. Para hacer tus denuncias, escríbenos a nuestro WhatsApp 829-682-6395. Moro Noticias, informamos diferente.